¡Suscríbete! No lo des por ganado, si aún no hay gato Es pecado si te ven, es pecado si te ven No lo des por ganado, si aún no hay gato Es pecado si te ven, es pecado si te ven Arde, 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 quema Arde, arde, quema Es pecado si te ven Arde, 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 quema Arde, arde, quema Al niño que lo ha visto, echalo a un lado Mejor que le partes, así que échale a un lado, a un lado, a un lado Échale a un lado Es pecado si te ven Al niño que lo ha visto, echalo a un lado Mejor que le partes, así que échale a un lado, a un lado, a un lado Échale a un lado Es pecado si te ven Arde, 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 quema Ch77321421330810h122,! ¡Gracias!